Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Marodeadora. Hoy vengo con un video de colecciones, así que empecemos. Bueno, esta es una de las colecciones que también más me han pedido desde que empecé a hacer estos videos de mi colección de X Autor y es, como lo habrán visto en el título, la colección de libros que tengo de Laura Gallego. Por si no lo saben, Laura Gallego es una escritora española que nació en Valencia y que es relativamente joven, pero tiene más de 30 libros publicados y desde que yo la conocí hace, no sé, 15 años, cuando todavía estaba en el colegio y demás, me obsesioné con sus libros y eventualmente empecé a coleccionarlos, no solamente, digamos, una vez por título, sino varias ediciones de cada título que publicaba, aunque soy consciente de que me faltan algunas cosas que ha publicado y que por vivir tristemente en Colombia no encuentro y sale carísimo el envío. Así que dicho eso, voy a empezar a enseñarles todo lo que tengo. Les voy a contar muy cortito de qué va cada cosa porque son muchos libros y no queremos, aunque sé que les gustan, los videos mega largos del canal. Lo primero que tengo aquí, por supuesto, es su trilogía más famosa que se llama Memorias de Idún. Es una trilogía de fantasía y se compone de tres libros. Uno es La Resistencia, otro se llama Triada y el último se llama Panteón. Esta saga básicamente sigue la historia de tres personas muy importantes, Jack, Victoria y Kirtash. Victoria y Jack son dos humanos, pero pronto nos enteraremos de que son mucho más que humanos, mientras que Kirtash es una especie de asesino cuya misión es terminar de matar a todas las criaturas mágicas que huyeron de Idún después de que hubo una ocupación. Un nigromante. Básicamente el primer libro, a muy grandes rasgos, nos cuenta de nuevo cómo se consolida una resistencia contra este dictador nigromante que ahora está en Idún y que, pues por su culpa, la magia ya no es tan amplia como era antes en este mundo. Así que entre Jack, Kirtash y Victoria va a haber como una dinámica súper interesante que incluye, por supuesto, romance, muchas criaturas mágicas, batallas épicas, dioses, mitología y todo lo que se les pueda ocurrir. Como les dije, yo soy súper fan de Laura Gallego desde hace mucho tiempo y pues participaba en cuanto concurso ponía y en uno de esos concursos, afortunadamente, me gané estas dos agendas que son agendas de Memorias de Idún del 2007 esta y del 2008. Básicamente son una agenda normal, pero tiene ilustraciones, tiene citas de la saga, tiene momentos especiales y lo más cool de todas estas agendas es que yo sé que están firmadas en algún lugar, no me acuerdo exactamente en dónde, pero yo sé que están firmadas, voy a buscarlo. Aquí está, espero que lo alcancen a ver, pero no es impreso, de verdad, es la firma de Laura Gallego. En esta, que es la roja, pasa exactamente lo mismo, hay un montón de contenido, ilustraciones, de hecho el papel de esta es mucho más chévere que el de la otra, pero pues nada, realmente este concurso no lo hizo ni en el 2007 ni en el 2008, estas agendas me llegaron, yo creo que tipo 2010 o así, así que nunca las he usado, aunque de todas maneras nunca uso agendas en mi vida. Ya que estamos con toda la fiebre de memorias de Idún, por supuesto no podía dejar de tener la enciclopedia oficial de Idún, que básicamente escribió Laura Gallego, creo que con ayuda del cronista de Salem, que es súper fan también de esta saga, y pues como una buena enciclopedia, tiene un montón de historias sobre el pasado de Idún, sobre cómo se conformó todo, cómo murieron los unicornios, cómo murieron los dragones, hay un montón de historias y de material extra, que me parece increíble, o sea, esto es una enciclopedia súper súper bien jalada, que no he leído, he leído básicamente todo lo que les voy a mostrar aquí, pero no he leído esta enciclopedia de Idún, porque siento que si la leo, es lo último que voy a leer de Idún en mi vida, y no quiero que se acabe esa magia. Les juro que cuando acabemos con Idún hay muchos más libros, pero es que ahora tengo que enseñarles estos que son 15 tomos que han salido del cómic que hicieron de Memorias de Idún, ahí hay ahí, mi cara. Básicamente son la trilogía completa, pero en modo cómic no cortan casi nada, es una historia tremendamente fiel, y les voy a mostrar rápidamente todos los tomos porque son un montón. El primero es Búsqueda, primera parte. El segundo es Búsqueda, segunda parte. El tercero es Revelación, primera parte. El cuarto es Revelación, segunda parte. El quinto es Despertar, primera parte. El sexto es Despertar, segunda parte. El séptimo es Despertar, pero ahora tercera parte. El octavo es Predestinación, primera parte. El noveno, Predestinación, segunda parte. El décimo es Predestinación, tercera parte. El undécimo es Convulsión, primera parte. El duodécimo es Convulsión, segunda parte. El número trece es Convulsión, tercera parte. El catorce es Génesis, primera parte. Y el quince es Génesis, segunda parte. y como verán aquí, estos ya son del tercer libro, o sea, de Panteón. A mí la verdad es que estos cómics me fascinan y son una súper buena manera de no tener que releer tres megatochos, sino releer solamente cómics y la verdad es que las ilustraciones están preciosas. Lo siguiente que tengo técnicamente no lo escribió Laura Gallego, pero creo que lo supervisó Laura Gallego y es este libro que se llama Hashtag Soy Idunita, el fenómeno de memorias de Idun desde sus orígenes hasta hoy y es un libro que sacaron como conmemoración al aniversario número, no sé, 10, 15, no sé, el primer libro de Idun salió en el 2004, así que ahora estaría cumpliendo 16 años y es básicamente un libro en el que revivimos todo el fenómeno de memorias de Idun desde los primeros sketches, desde las firmas, desde todos los eventos, es una cosa espectacular y creo que si somos fans de esta saga, tenemos que tenerlo, sí o sí. Luego tengo aquí la saga de las crónicas de la Torre de Laura Gallego, evidentemente. El primer libro o el libro cero precuela, como le quieran decir, es Fenris el Elfo. Luego tenemos El Valle de los Lobos, luego está La Maldición del Maestro. Por último tenemos La Llamada de los Muertos. Esta saga sigue la historia de Dana, una chica que creció con sus hermanos y hermanas, aparentemente de manera normal, pero en realidad todo el mundo podía ver que era diferente y llegó un momento en su vida en el que el maestro, un misterioso maestro, se la lleva a la torre para que ella empiece a aprender todas estas cosas que la hacen diferente, o sea, magia. Esta es una historia llena de aventuras, de misterios, de magia, de amor, de criaturas y creo que de Laura Gallego es como el ship más popular después de Jack, Kirtash y Victoria, el de Dana con Kai, así que si lo han leído seguramente me entenderán. Luego tenemos un libro que es una especie de ciencia ficción, por decirlo así, que se llama Las Hijas de Tara. Esta es una de las muchas portadas que tiene este libro y básicamente aquí hay un mundo que está como enfrentado entre dos cosas. Por una parte está como toda esta onda natural que se llama Manawinart y por la otra están las Dumas, que son como lugares ultra tecnológicos, pero la cosa es que el balance se está perdiendo, todo el mundo natural está muriendo y está en manos de, si no estoy mal, como cinco manos y un cyborg o algo así, como volver a restablecer todo ese orden y para ello claramente van a tener que aventurarse en todos estos lugares ultra tecnológicos, inhóspitos y mega naturales que están como en este mundo enfrentado a ver qué sucede al final. Luego tenemos uno de los libros más recientes de Laura y que personalmente es uno de los que menos me gustan y se llama Cuando me veas y cuenta la historia como de una chica que creo que se llama Valentina que todavía va al instituto y es un instituto en el que pasan cosas bastante chungas, de bullying, de drogas, de un montón de cosas y ella es una chica que siempre ha querido como no destacar, sencillamente que no la molesten, que nadie la vea y que la dejen en paz y ella un día está como en una situación de peligro si no recuerdo mal y desea muchísimo hacerse invisible para que nadie la vea y resulta que su deseo se hace realidad y se vuelve invisible y gracias a que se vuelve invisible puede empezar a investigar muchos de estos como casos turbios que hay en su instituto. De hecho, por eso mismo empieza el instituto a pensar que hay un fantasma rondando por ahí y es un libro que, si bien quiere tratar temas súper importantes como el bullying, como la discriminación, como las drogas en los colegios, como es que va de todo, desde discriminación religiosa, sexual a sencillamente el bullying puro y duro de toda la vida, creo que es un libro que de una u otra manera es bastante racista, sobre todo con la comunidad latina de España. Así que, si lo han leído, díganme sus opiniones en los comentarios. Aquí tenemos otro libro de fantasía que creo que es súper poco conocido y se llama Mandrágora, que sigue la historia de un reino, el reino del rey Héctor, valga la redundancia, que resulta que un día pierde a su sabio, Cornelius, se llamaba el sabio, y el pobre hombre desaparece. Entonces, el rey Héctor tiene que contratar a otro sabio que se llama Zacarías y este hombre llega a la corte con su hija, que se llama Miriam. Pero ellos se van a dar cuenta muy pronto de que hay una especie de conspiración contra el rey y que incluye magia negra, así que van a tener que investigar de qué se trata y proteger no solo sus vidas, sino las del rey. Y este es un libro que está bastante simpático, si no recuerdo mal. Ya tenemos uno de mis libros favoritos de Laura, después de Memorias de Idún, y es esto, es Dos velas para el diablo, creo que lo he releído 500 veces y fue durante mucho tiempo mi libro favorito. Es básicamente un libro que sigue estas batallas ancestrales entre ángeles y demonios. Hay una chica humana, humana, que queda un poco en medio de la trama, tiene que colaborar entonces con un demonio y es una cosa súper interesante, que además tiene una historia de amor súper slow burn que es que todavía no me recupero por ese final. Luego tenemos aquí Alas de Fuego y Alas Negras, que es una vilojida de fantasía que sigue la historia de un reino cuya reina se llama Marla y toda su vida ha tenido a un ángel protector guiándola para saber qué hacer con su vida y este ángel se llama Ariel. Resulta que Ariel se entera de que hay una conspiración contra su reina y es tan tarde cuando se entera que cuando se entera ya la han traicionado y la han condenado a ir a una de las peores prisiones que se llama Gorlián y no solamente ir ahí como encerrada y ya está, sino que le inutilizan sus alas de una manera y la cosa es que allí en Gorlián no solamente va a tener que aprender a sobrevivir sino también a ver las cosas desde el punto de vista de los humanos. Así que es como una historia en dos perspectivas súper divertidas y luego tiene esta continuación. Luego tenemos aquí Todas las hadas del reino que es una especie de libro que junta unas reinterpretaciones de muchísimos cuentos de hadas pero que centralmente sigue la historia de Camellia que es una hada madrina que lleva pues apadrinando a sus ahijados durante 300 años cumpliéndoles sus deseos y tal pero luego se cruza Simon, un mozo de cuadra, en su camino y las cosas se le hacen muy difíciles con este chico de verdad es como un desastre y por supuesto hay un giro muy interesante en esta trama que creo que es un giro de los más únicos que tiene Laura Gallego en todo su haber y no siendo suficiente con Todas las hadas del reino tenemos luego Por una rosa que es un libro de tres relatos que escribieron Javier Ruescas, Benito Taibo y Laura Gallego que eran reinterpretaciones del cuento original de La Bella y la Bestia pero lo que hace Laura con su reinterpretación de él es hacer un pequeño spin-off o como un pequeño relato de uno de los personajes de Todas las hadas del reino así que les recomiendo leer primero este antes de leer este relato de Por una rosa de Laura Gallego luego tenemos otro libro de fantasía que se llama El libro de los portales y aquí nos encontramos con un mundo en el que hay una academia en la que algunas personas muy talentosas van para aprender a pintar los portales que van a conectar todo el reino que se llama Darusia y resulta que un día Tawit, uno de los estudiantes que hay allí en esta academia recibe el encargo de pintar como un portal normal y corriente para un campesino si no estoy mal y a partir de ahí todo se empieza a ir un poco como downhill porque hay un montón de intrigas y tramas de las que él nunca estuvo enterado y por supuesto siempre hay cosas turbias que se van moviendo por detrás luego aquí tengo dos ediciones del coleccionista de relojes extraordinarios que es una de las obras más infantiles de Laura y aquí básicamente tenemos la historia de Jonathan un chico que creo que es muy pequeño y que algo le sucede a su madrastra y la única manera de salvarla es recuperar el reloj de Vero en menos de 12 horas pero resulta que ese reloj está escondido en algún lugar de la ciudad antigua y la ciudad antigua tiene una característica y es que todo el tiempo está cambiando así que un mapa en realidad no sirve y es la aventura de este chico tratando de encontrar ese reloj que le va a salvar la vida a su madrastra luego tengo aquí no una ni dos sino tres ediciones de La Emperatriz de los Eterios de Laura Gallego creo que una de estas es ilustrada si no estoy mal no mira, no tengo la ilustrada pero este es un libro que sigue la historia de Vipa y Ader que viven en un lugar lleno de nieve muy 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 frío y que viven en una comunidad supremamente cerrada Vipa es como esta chica súper pragmática que no cree en los cuentos de hadas no cree en la magia, no cree en la fantasía y nunca sale como del enclave en el que están en cambio Ader que es hijo de un extranjero es como súper soñador y cada vez lo ve a alejarse más como persiguiendo el brillo de una estrella azul que puede que lo lleve a la Emperatriz de los Eterios que no tienen muy claro si es buena o si es mala y cuando definitivamente Ader se pierde pues Vipa tiene que ir detrás de él para salvar a su amigo así que es un libro de aventuras bastante divertido otro libro que tengo aquí es Donde los árboles cantan que sigue la historia de una princesa o hija de un duque si no estoy mal que se llama Viana que ha estado comprometida durante toda su vida con un joven que se llama Robian de Castelmar pero resulta que llega a la guerra y el rey llama a los hombres a pelear y claramente Viana como es una doncella pues no puede ir a la guerra entonces se tiene que quedar un poco ahí en el reino viendo qué pasa y pues es que la personalidad de ella no da para eso así que siempre se aventura a explorar los misterios del gran bosque porque dicen las leyendas que allí los árboles cantan y hay algo que ella tiene que descubrir yendo allí yo tengo un relato súper cortito que es creo que lo más infantil que ha escrito Laura y es Retorno a la Isla Blanca que sigue la historia de una chica ella se llama Única que es de la raza de los medianos de piel azul pero ella vive en el bosque junto a los gnomos y junto a los elfos pero ella sabe que es diferente y que es la única de su especie ahí así que un día decide emprender un viaje que la lleva fuera del bosque es un viaje que la va a llevar por tierras desconocidas hasta claramente la Isla Blanca que es de donde ella sale es un cuento súper tierno yo tengo aquí dos libros iguales de La Hija de la Noche la diferencia es que uno me lo gané y está firmado y el otro no así que pues básicamente esa es la diferencia pero esto es una historia así como súper típica de vampiros en las que hay un pueblo que se llama Beaufort no sé cómo se pronuncia, está en francés Sorry y empiezan a suceder cosas extrañas en ese pueblo las vacas aparecen desangradas hay gente con unas heridas extrañas en el cuello y todo el mundo piensa que estos sucesos están conectados a una gran mansión a un caserón que se llama como Grisard o algo así y resulta que siempre ha estado desocupado pero un día cuando estas cosas extrañas empiezan a suceder pues llega Isabel, una chica muy curiosa y extraña a este gran caserón y claramente ella es un vampiro no es un spoiler y a partir de ahí se desarrolla esta historia luego también tengo aquí dos ediciones de La Leyenda del Rey Errante que una está firmada y la otra no porque una me la gané y la otra pues la compré normal y este es un libro también súper infantil que nos cuenta la historia de Walid que es un ambicioso príncipe árabe que siempre ha querido ganarse un concurso de poesía pero nunca puede porque lo derrota alguien súper humilde que es un tejedor de alfombras que se llama Hamad y el príncipe está súper cabreado y lo que hace para digamos poder ganar este concurso es ofrecerle una posición a este tejedor de alfombras en el palacio como el historiador oficial y le pone la tarea de tejer toda la historia de todos los reinos en una alfombra o sea una tarea imposible para que este pobre hombre no se pueda dedicar a la poesía y el príncipe tramposo pueda ganar el certamen pero hay cosas más allá de la comprensión de este príncipe hay magia en medio y es una historia increíble que de verdad les recomiendo un montón luego tenemos un libro que es súper gracioso que de hecho tiene segunda parte pero que yo no tengo y se llama Mago por casualidad que sigue la historia como de un mozo o un chico que trabajaba en una taberna como ayudante que se llama Ratón y un día sin querer un mago que se llama Calderous le traspasa sus poderes y el chico queda siendo un mago y claramente Calderous que no es un mago como 100% legal sino más o menos oscurillo pues quiere recuperarlos y se lleva al chico en una travesía súper larga en la que se tienen que enfrentar a un montón de desafíos pero a la vez como todo contado con un tinte cómico para que este mago oscuro pues recupere sus poderes y la verdad es que es bastante gracioso luego tenemos Finis Mundi que es una historia que empieza en el año 997 cuando este monje que es nuestro protagonista se entera por las revelaciones de yo no sé quién que el fin del mundo se acerca entonces este pobre monje dice como no puedo dejar que el mundo se acabe y lo único que puede hacer para evitar eso es como recuperar los tres ejes del tiempo e invocar al espíritu del tiempo para salvarnos a todos así que estas son sus aventuras para tratar de detener ese fin del mundo esto es casi lo penúltimo que les muestro y es Omnia todo lo que puedas soñar y no solamente tengo esta edición sino que tengo esta que es la tapadura de España y esto es lo más absurdo de lo que van a ver en todo el video esto es Omnia en catalán un idioma que no hablo pero oye, todo sea por coleccionar libros esta es una historia middle grade que es súper linda porque sigue la historia de Nico un chico que sin querer bota el peluche favorito de su hermana a la basura y lo único que se le ocurre es entrar a esta página web que se llama Omnia que es básicamente como un Amazon multiplicado por mil en el que encuentras de todo y resulta que tratando de encontrar un peluche igual al de su hermana él termina metido en este mundo y en este corazón de Omnia y es una historia muy loca se cuenta que un chico está perdido en la bodega más grande y más mágica de Amazon que te puedas imaginar y es un libro que es middle grade está ilustrado y es bastante tierno en realidad lo último que les voy a mostrar por aquí es esta trilogía que claro son más libros que tres pero es porque tengo varias ediciones de cada uno y es la trilogía de Guardianes de la Ciudadela que empieza nada más y nada menos que con este que es el bestiario de Axlín esta es la edición tapadura de España y esta es la edición normal en Latinoamérica luego tenemos el segundo libro que es El secreto de Shane de nuevo este es el tapadura y esta es la edición normal de Latinoamérica y el último libro de esta trilogía es La misión de Rox de este sí solamente tengo esta edición tapa blanda so sad básicamente lo que nos cuenta esta trilogía es la historia de una chica que vive en un mundo arrasado por los monstruos en los que las personas viven en pequeños enclaves o aldeas que se protegen contra estos monstruos pero en realidad la única protección real está en la ciudad de la que tiene un montón de murallas y en donde están los guardianes que son las personas que están entrenadas para enfrentarse contra estos monstruos pero Akslin que vive en uno de los enclaves más lejanos de la ciudadela más pobrecita todo es una chica súper curiosa que toda su vida ha querido clasificar a estos monstruos crear un bestiario y ayudar a las personas a protegerse de ellos y lo que hace es embarcarse en una gran misión que la lleva a atravesar todo este continente hasta llegar a la ciudadela y pedir ayuda allí que la apoyen con esto de su bestiario para que la ayuden a investigar pero se va a encontrar con que hay personas que no están muy felices con esto que los guardianes son una cosa mucho más digamos oscura o con más secretos de lo que creía así que creo que es una de las mejores cosas de fantasía que ha sacado Laura desde Memorias de Idún que ya fue hace 16 años más o menos bueno eso ha sido todo por mi colección de libros de Laura Gallego son más de 50 si no estoy mal espero que les haya gustado este video si llegaron hasta este punto díganme en los comentarios Isa es muy fan de la fantasía tampoco se olviden de darle like a este video suscribirse a mi canal darle a la campanita de la suscripción seguirme en todas mis redes sociales y recomendar este canal por todos los medios que puedan porque estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores oh my god no siendo más nos vemos en una próxima ocasión y hasta entonces nox nox nox